En la Verde Antequera como callejoneada, como se estila en los grandes callejones de México donde el virreinato hizo su imperio. Esta callejoneada viene presidida por nosotros como rondalla de la Facultad de Contaduría y Administración. Y detrás de nosotros ahí se acerca poco a poco la tuna real universitaria. La tuna real universitaria que hace las veces de la música alegre, la música que nace del corazón para la alegría de los participantes y que pasea por los callejones de Oaxaca. Se acerca y una vez que ellos lleguen nosotros comenzamos también a tocar un par de melodías y después seguimos caminando durante el andador turístico Macedonio de Alcalá hasta llegar hasta la Plaza de Armas, hasta llegar al centro, al corazón de nuestra ciudad capital. Allá llegaremos y seguiremos tocando la tuna real universitaria. Seguirá tocando también para Beneplaz y todos los que gustan la música de las tunas universitarias. Así es que esperamos unos minutos y ya se escuchan las voces de los tunos. Se están acercando y después continuaremos la música romántica de la rondalla y seguiremos caminando con la tuna real universitaria. ¡Viva la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!